A la noche también se va a hacer ¡Es la noche! ¡A la noche! ¡A la noche! ¡A la noche! Pues... Ya me la canto yo y me la toco yo Pues ahora me la tocas tú Ya que estás aquí Yo digo, bueno, pues ya me la toco yo Yo trato con los pasos Tienes gente, joder Siempre es más agradable que me la toquen ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Coño, musicalmente hablando Improdúcemela También, personalmente Pero hazme entre ustedes las tuyas Una lista Confactual Una introducción que lo tiene todo Que no me ha introducido La copla que estás contando Toca con mi hermana Realmente eriza los pelos de cualquiera Pero sin duda Si la más remota duda De lo mejor de Esta canción Es la cara que pone A la cara que pone A la cara que pone ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!